Ojo con Tomás Ferreira, cantan en la tribuna de enfrente por parte del equipo APAR. Reitero, ojo con el número 15, Tomás Ferreira, está el gatito Perdomo también para darle, pero por su estatura, Ferreira es el que puede marcar la diferencia. Pelota que subirá el cielo celeste y caerá sobre el segundo palo, se va cerrando, remate de Ferreira. ¡Gol! ¡Gol! De Bellavista, Tomás Ferreira apareció solo por el segundo palo. Era muy fácil saber que Ferreira era el que la iba a querer empujar. Bellavista aprovechó que todo Villaspañuelas lo quedó mirando. Al número 15 y expectante, como les dije, iba a aparecer el zaguero para mandarlo a guardar. El papal era más. El papal quería en este encuentro el Obdulio Varela. Y el papal lo encuentra a los 16 minutos. La bendición del papal de Ferreira para el gol. Bellavista quiere subir a la B. Bellavista quiere cortar con esa racha negativa que hasta el último momento no lo deja subir. Bellavista a uno. Villaspañola cero, el gol más cantado del mundo. Ferreira anotó. ¿Cómo se durmió Villaspañola en esa pelota quieta en el juego? A ver, y un gran centro del número 8 de Ignacio Nicolini. Con una rosca tremenda, sumamente venenoso. Y aparece en el segundo palo Ferreira, que estaba totalmente solo. Era el más alto del equipo y al que menos marcaba la defensa de Villaspañola. Ahí Ferreira, en el segundo palo aparece para empujar la pelota. En complicidad con Raúl Tarragona, que no logra cerrar en el primer palo. Termina cayendo el gol de Bellavista, que insistía, que buscaba, que era más. Logra ponerse uno a cero en el partido de vuelta. Esporte, 8.90 más, mucho más. Acá intentará salir otra vez Bellavista con el pelotazo en largo para Federico Andrade. Responde para cualquier sitio de Villa. Intentará llegar y dominar nuevamente el balón Bellavista. Pisando en el número 21 va contra Mano engancha. Juegan de memoria para Arminio Cristian, Yeladían, Yeladían para Federico Andrade. Andrade tocándose al medio, le prenderá al Coguera. ¡Gol! 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 Un verdadero golazo de Villa, un verdadero golazo de Bellavista para poner el segundo en el partido. El segundo que lo lleva a segunda. El segundo que lo lleva a la segunda división. El equipo papal. Después de la pesadilla durante la pandemia de jugar en primero mater, Bellavista encuentra un gol que no está rimando al fútbol profesional. Que otra vez deposita entre los mejores equipos del fútbol uruguayo. Al único campeón del Prado contra menos deposita el equipo heroico de la Sassi. Al de Bausay, al de tantos otros. Otra vez Bellavista arriba en el marcador. Ahora sí prendido en la ilusión. Fundada de la casa de Casanova. Y fundada del Nassasi en el cual no pudo brillar en la ida. Fundado de un Bellavista que hoy quiere hacerse grande en el Audulio Varela. Entre duelos de grandes jugadores heroicos del fútbol uruguayo. Del Audulio Varela de un lado y Nassasi del otro. Por ahora el que triunfa es el papal. Que tiene la bendición del gol. Debiera un verdadero golazo. El segundo para ir a segunda del Nassasi. El festejo. Bellavista está ganando 2 a 0. Bueno, qué golazo de Viera. Una buena triangulación entre el 21 y el número 11. Andrade de espaldas al arco. Termina descargando otra vez para Viera. Que había iniciado la jugada. Y sin dejarla picar. Saca un remate de pierna derecha. Que se clava contra el ángulo derecho de Gabriel Araujo. Que duda entre tirarse y quedarse parado. Pero termina mirando como esa pelota pega prácticamente en el tornillo. Se abraza con la red. Y el equipo de Bellavista le gana 2 tantos contra 0 a Villa Española. Nico Pirri. El relato del ascenso. De Tarragona, Rosso. Está Medina, 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 Medina. Medina, 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 Medina heroico. Medina brutal, magistral, maravilloso. Tapando otro mano a mano que es increíble. Cómo se lo vuelve a perder Rosso dos veces. Se perdió el milagro. Qué tarde la de Alexander. Qué tarde se la bajó Tarragona. Y lo dejó con la revancha. Mano a mano en esta chance con Medina. La apretó contra el primer palo. Viene el guardameta de Bellavista que se termina quedando con esa pelota. Acá el pelotazo. Va corriendo Andrade. Le va quedando el arquero Rabujo. Estamos entrando prácticamente en el cierre del partido. El pelotazo que va para Raúl Tarragona. Pelota que pica. Intentará llegar mano a mano a la naranda sobre el arquero. Salió Medina. A la naranda. Está en la línea. En la línea. En la línea. Le acaba de sacar la pelota a Bellavista. La naranda. En la línea. En la línea heroico. El papá. No sé si fue Brasesco. ¿Quién fue? En definitiva el que la sacó. Pero en la línea se lo terminó. Sacando a Bellavista. A Villaspañola. Les dije. Está en un ciclo negativo. Villaspañola no puede salir de ahí. Si la contás. No te la creen. Es increíble que en tres minutos. Genera tres situaciones claras de gol el equipo de Villaspañola. En esta termina saliendo de estiempo Medina. Es Aranda el que gana. Que implementa una media chilena. Para mandar esa pelota al fondo de la red. Parecía que entraba. Que ahora sí estaba el descuento de Villaspañola. Y finalmente es Andy Díaz. El que en la línea. Termina siendo el gran salvador de Bellavista. No me preguntes cómo. Cómo se llega a esto. Pero lo de Villaspañola. Reitero. Es prácticamente inadmisible. Que no haya encontrado la igualdad en un resultado global. Solo la realidad futurística. En la cual está inmerso tu equipo. Es lo que termina confirmando. Y es real esa frase del ciclo negativo. Más que nunca. Se acordó tarde también de ir a buscar el partido. Porque en los descuentos tuvo las chances más claras. No nos olvidemos. Ese gol que tuvo Rosso bajo el arco después. La de Tarragona que se la baja Rosso. Y que lo deja mano a mano con Medina. Y esta última garanda que Andy Díaz termina sacando en la línea. Va a venir lateral por parte del equipo de Villa Española. Balón que va a caer en el corazón del área. Se defiende todo el equipo papal. Se ilusiona Villa Española. Como ya estuvo cerca en tres oportunidades. Se mandó a abordar en la última. Última vuelta de reloj. Debió subir hasta Araujo. Dirían esta. Balón que va a caer sobre el punto penal. Va a peinar Bellavista. Rechazando. Le van a quedar a esta pelota al Villa que le prende al arco. Fuera. Afuera y desviado. Afuera y desviado. Se va a terminar. Bellavista. Bellavista va a volver al fútbol de segunda división. Sebastián Medina será el encargado de pegarle a esta pelota. Se va a terminar el partido. Este Bellavista que tuvo la vuelta de Nacho Nicolini. Que tuvo la vuelta del armenio Gerardian. Que lo mantuvo a Casanova a pesar del enorme fracaso del año pasado frente a Miramar. Para demostrar y volver a insistir que los procesos son importantes. Acá saca a Medina. Mirá le da una vida más a Villa Española. Aunque la falla a Rosso otra vez. Se le escapa a Rosso otra vez. Tiempo cumplido. Se irá lateral para Bellavista. Al árbitro pita. Final, 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 final. Final, final, final. El equipo de la Sassi. El equipo de la Sassi vuelve al fútbol de primera división. De fútbol de segunda división. Acercándose el sueño de primera. Otra vez Bellavista. Termina cumpliendo el objetivo de ganar este partido. De vencer a Villa Española en un resultado que parecía muy inverso en lo previo. Que parecía muy complicado de revertir. Y ahí lo hizo el papal. Bellavista ha logrado. Ha logrado revertir esta llave frente a Villa Española. Contra todos y contra todos. Decía algún hincha por ahí. Le prohibieron ser local en su casa por esas cosas políticas que tiene este fútbol. El equipo de la Sassi es el que termina consiguiendo este triunfo. Con un responsable claro que es del mandato de Casanova. Reitero por ser mantenido. Por ser apostado a un proyecto a pesar del fracaso del año pasado frente a Miramar. Y como lo dijimos en algún momento con Racing. Como lo dijimos con Alubo. Como lo dijimos en algún momento con Albion. Siempre los procesos pagan resultados. Y este Villavista pagan el resultado con Casanova a la cabeza. Con jugadores que volvieron como Nicolini, como Gerardian. Un Gerardian que hace muy poco tiempo atrás subía a primera con Albion. Con una revancha personal en Chonel Burguiño después de lo que pasó el año pasado. Con jugadores jóvenes de la casa como Farinazo, como Viera. Como también Sandin, como también Ferreira. Con otros tan veteranos como Rodrigo Brasesco. Y por una historia que vuelve a surgir. En nombre y en recuerdo de Nassasi. En nombre y en recuerdo de Bausá. En nombre y en recuerdo de hinchas tan reconocidos y colegas y amigos como Januzzi. En hinchas que quizás vivieran en la pandemia. Un momento alejado del papal en el fútbol de la C. Para volver al fútbol de segunda división. Y acá festejar contra el Lambrado. Festejar con el sueño. Con el sueño de volver a disfrutar en el fútbol de la B. A un papal que querrá muy pronto volver a primera. Para retornar al lugar donde la historia lo ha marcado. Como un campeón uruguayo, como dice esa bandera de lejos. Que vemos aquí en el Obdulio Varela. Como el único campeón del Prado. Bellavista abandona la C para decir nunca más y llegar a la B. Bellavista logra el ascenso al fútbol de segunda división. Que suene fuerte el himno del equipo papal. Que habría la rectalidad del secuado de Gran Mariscal. Que habría la rectalidad del secuado de Gran Mariscal. Mauricio Rayotto, ¿por qué Bellavista del fútbol de segunda división? Bueno, porque hoy hizo muy bien los deberes. En el primer tiempo, esos primeros 20 minutos fueron sumamente superlativos. Se animó, encontró el gol y logró emparejar la serie. En el segundo tiempo hizo también los deberes de buena manera. Y pese a que por momentos le dio la pelota a Villa Española. Nunca se olvidó de que tenía que salir a buscar el segundo gol. Para olvidarse el alargue de los penales. Y estar en segunda división. Hizo un gran planteamiento. Mostró mucha actitud. Trajo jugadores, como lo decías vos en lo anterior. Como Nicolini, como Geladian. Con sentido de pertenencia. Y si serán importantes esos jugadores. Que en los momentos difíciles. Bueno, son los que terminan dando la cara por el equipo. Son los que se terminan poniendo la mochila más pesada. Y esa mochila pesada era subir a segunda división. Después de que el año pasado no se había logrado el objetivo. Importante, mantener un cuerpo técnico de trabajo. Queda más que marcado. Y más en el fútbol uruguayo. Que pese a que los resultados a veces no se dan. Si apostás a mantener un cuerpo técnico. Y una idea futbolística. Tarde o temprano el premio. El objetivo, lo terminás consiguiendo. Y ese premio le termina llegando a un equipo papal. Que ahora se deposita en la segunda división profesional.